Seguimos con hechos lamentables porque dos personas murieron, entre ellas el ex entrenador del equipo de béisbol de primera división de Matagalpa y otras cinco más resultaron lesionadas durante un encontronazo entre una camioneta y un camión en el sector de La Báscula sobre la carretera Panamericana Norte en el municipio de Cébaco. Nuestro corresponsal Juan Francisco Dávila tiene el reporte. Un fuerte encontronazo entre este camión y esta camioneta dejó como resultado a dos personas fallecidas y cinco lesionadas, entre ellas tres de gravedad. El hecho sucedió en el kilómetro 106 y medio de la carretera Panamericana, en el sector de La Báscula, en el municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa. Una de las víctimas falleció mientras era trasladada junto a otros lesionados hacia el hospital Pedro Altamirano de la Trinidad en Estelí. La camioneta al parecer transportaba trabajadores de una arrocera de San Isidro con destino hacia Cébaco y el camión circulaba en sentido contrario cargado de granza. Los muertos fueron identificados como Erick José Dávila, de 30 años de edad, y Marcos Blandón. Con imágenes de Félix del Suá en la Trinidad, este es un reporte de Juan Francisco Dávila.